Para bailar Polka de la Frontera La bailan todos allá en Rivera Tiene un chiquillo muy especial Esta es la Polka tradicional Esta Polka tiene el ritmo, ritmo muy tradicional Se baila sobre la frontera de Brasil con Uruguay Tiene short y cara que ya hay un baño y algo más Lo que hace es que esta Polka sea distinta a las demás Esta es la Polka de la Frontera La bailan todos allá en Rivera Tiene un chiquillo muy especial Esta es la Polka tradicional Varios pasos pa' delante y otros pasos pa' atrás El brazo viene estirado pa' llevar bien el compás Si la musa no lo sigue, como lo debe seguir Tiene un buen trago de caña o calla ya de Brasil Esta es la Polka de la Frontera La bailan todos allá en Rivera Tiene un chiquillo muy especial Esta es la Polka tradicional Esta es la Polka tradicional Esta es la Polka tradicional ¡Tradicional! 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 ¡Tradicional!